¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este Tiempo de Información, a Buenos Días España. Estamos desde las 7 en punto en directo contándoles lo más importante de España y del mundo. Es el momento de resumirlo todo con Fernando Ballesteros y con María Mera. Les recuerdo que dentro de menos de media hora, 28 minutos, comenzará la tertulia. Hoy con Ramón Pí, con Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete del Partido Popular, Alfredo Fernández, abogado y Ana Ruiz de Decide en Común. 43 de las 44 obras de arte del Monasterio de Villanueva de Sigena llegaron la tarde de ayer a Aragón en varios camiones tras un conflictivo traslado desde Lérida, marcado además por el extravío, por decirlo de alguna forma, de un lienzo del siglo XVII y por el desalojo por la fuerza de un centenar de manifestantes que querían evitar la salida del tesoro del Museo Nacional de Cataluña, Fernando. Así es, el extravío de la pieza, un cuadro dedicado a la Inmaculada, era confirmado por la responsable de Cultura del Gobierno de Aragón, Maite Pérez, y notificado en el centro catalán por los técnicos encargados del traslado. Antes, un centenar de personas que protestaban por el traslado fue desalojada por la fuerza por los Mossos que llegaron a utilizar las porras contra los concentrados. El momento de mayor tensión se produjo cuando esas personas intentaron acceder al perímetro vallado alrededor del Museo de Lleida, lo que fue impedido por una barrera formada por decenas de agentes entre insultos y forcejeos. Los antidisturbios cortaron parcialmente la Rambla de Aragón junto al Museo e hicieron retroceder a algunos de los manifestantes que no querían moverse del lugar. A la manifestación también acudieron miembros de la CUP, ya que la fuerza independentista había convocado a los vecinos a protestar. También se sumó el alcalde de Lleida, Ángel Ross, y Joan Tardá, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso. Pues nada, se ha perdido un cuadro del siglo XVII de la Inmaculada. Nah, una cosa sin mayor importancia, por lo menos para el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que subrayaba que el traslado de bienes se estaba haciendo correctamente y con normalidad. Lo está haciendo con profesionalidad, están funcionarios de la Consejería de Cultura supervisándolo. Es la misma empresa que ya participó en la entrega de unos bienes de Sigena que estaban en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Yo espero que las cosas se hagan correctamente y llegue todo a buen término. Yo creo que las cosas se han hecho correctamente, se han hecho con inteligencia, se han hecho con prudencia y sobre todo, lo más importante en un Estado de Derecho que es cumplir con las decisiones judiciales. La consejera de Cultura de Aragón señalaba en la cadena SER que se trataba solo de cumplir con una sentencia. Bueno, efectivamente hoy es un día histórico. Nos hubiese gustado que evidentemente hubiese sido de otra manera y que la Generalitat, por sus medios propios, sea la Generalitat de antes o la de ahora, que tiene responsabilidad el Gobierno de España, el Ministerio, lo hubiese hecho de modo tu propio. Eso es lo correcto, el cumplimiento de la legalidad está por encima de todo. Independientemente de que compartas más o menos las sentencias, las sentencias se cumplen. Pero sí, desde luego hoy es un día histórico para Aragón. La devolución a Aragón de los bienes de Sigena enfrenta a los gobiernos autonómicos catalán y aragones desde hace años. Pero el proceso independentista y la actual campaña electoral en Cataluña han cargado de tensión política el proceso con numerosas declaraciones cruzadas al respecto. Pues nada, absoluta normalidad. Ya digo, se perdió el boli del transportista y un cuadro del siglo XVII de la Inmaculada. Nada que merezca mayor importancia. A ver si aparece. En la medianoche del domingo terminaba el plazo marcado por un juzgado de Huesca y pocas horas después comenzaban los preparativos para el traslado de esos bienes artísticos. Los técnicos del Gobierno de Aragón empaquetaron desde la madrugada de lunes las 44 piezas de arte del monasterio ostense de Villanueva de Sigena que se exhibían en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Lleida. Carles Puigdemont ha tildado de expolio el traslado mientras que Mariano Rajoy recordaba que hay que acatar las resoluciones judiciales. El expresidente de la Generalitat lamentaba que se aproveche lo que volvió a calificar como el golpe de Estado. Por su parte, el jefe del Ejecutivo recordaba que lo normal en un Estado democrático es cumplir con la ley. Son las 8 de la mañana y 5 minutos. La hoja de ruta separatista tomó carrerilla, recordemos, tras el triunfo de Juntos por el Sí en las elecciones de 2015, pero comenzó a gestarse en marzo de ese año cuando estas fuerzas separatistas establecieron ya un principio de acuerdo. Al menos así se desprende de la documentación aparecida en la agenda intervenida por la Guardia Civil en el domicilio particular de José María Jové, recordemos, número 2 de Junqueras en el Gobierno Autonómico, que desvelaría múltiples detalles de la organización y la estrategia separatista. Bajo el título Asamblea Nacional Catalana, más Juntos Pelsín, más CUP, esta extensa, ilustrativa y visionaria agenda deja constancia de que los dirigentes independentistas tenían clara la hoja de ruta antes incluso de formar gobierno en enero de 2016, cuando fue investido Carles Puigdemont. De este modo, casi de forma paralela, en los meses previos a las pasadas elecciones catalanas, se fue configurando esta coalición electoral formada por los desconvergentes y los republicanos y la forma de ejecutar su principal objetivo, la secesión de Cataluña. Jové detalla que entre marzo y julio de 2015, con Artur Mas ocupando la presidencia de la Generalitat, Oriol Junqueras liderando Esquerra y Carma Forcadel como presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, se fue concretando y mejorando esa hoja de ruta. Por otro lado, el juez del Supremo, Pablo Llarena, ha solicitado a la Guardia Civil varios informes para determinar, entre otras cuestiones, el papel de las direcciones del PDCAT, la antigua Convergencia, y de Esquerra en la estrategia para conseguir la independencia de Cataluña y, además, abre nuevas diligencias en la causa por el desafío separatista de Cataluña, con el fin, María, de estudiar si proceden nuevas imputaciones. Su intención es saber si hubo un eventual concierto inicial entre los representantes de Convergencia Esquerra y las asociaciones independentistas ANC y Unión Cultural, así como la Asociación de Municipios para la Independencia para lograr la secesión de Cataluña y si existen indicios que apunten a que estas entidades hayan podido venir ejecutando de manera concertada una actuación tendente a conseguir esa ruptura. Yarena apunta en su providencia hacia un amplio grupo de dirigentes integrados en el supuesto Comité Estratégico y que aún no están imputados en la causa, entre ellos Artur Mas y Marta Pascal, de PDCAT, y Ana Gabriel, de la CUP, que podrían ser los próximos nombres citados como investigados. La cabeza del Comité la forman Carles Puigdemont, autoexiliado en Bélgica, y los encarcelados Uriol Junqueras, el vicepresidente Joaquín Forn, conseller de Interior, y los líderes de ANC y Unión Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuchar, todos ellos investigados por, entre otros delitos, rebelión, sedición y desobediencia. Mientras tanto, el presidente Rajoy reiteraba ayer su rechazo a adelantar las elecciones generales, influido por los resultados de las autonómicas del día 21, y situaba los primeros comisiones nacionales en junio de 2020. No, no sé qué tiene que ver las elecciones generales anticipadas con las elecciones al Parlamento de Cataluña. Yo creo que los mandatos normalmente duran cuatro años, la gente elija para cuatro años, y entonces, salvo que se produzcan situaciones de excepcionalidad, las elecciones duran cuatro años. Oye, aquí hemos tenido elecciones generales, como todo el mundo sabe, en el 15. Bueno, hubo que repetirlas por las razones que todo el mundo sabe también. Las tuvimos en el 16, 16 en junio, cuatro años en junio, en el 20, en junio. El jefe del Ejecutivo no quiso desvelar si se presentará él como candidato a la presidencia del Gobierno en las próximas generales, aunque daba a entender que esa es su intención. No obstante, precisaba que tendrá que ver qué es lo que dice su partido y también la gente, por lo que será una decisión que tendrá que tomar en el futuro. En cuanto a los resultados que están dando las encuestas sobre las elecciones del 21 de diciembre, el presidente anima a no fijarse en ellas para adelantar el resultado de estos comicios ni qué pasará con la candidatura del PP. Sí afirmó que será imposible organizar una alternativa constitucionalista en la Generalitat sin los votos de los populares. Y tras las elecciones, se muestra optimista y cree que la situación se puede revertir. Como saben, la crisis política de Cataluña ha llevado al Gobierno a revisar las previsiones de crecimiento para el próximo año. Pero también les aseguro que si la situación se normaliza definitivamente y en breve, si las dudas se despejan y si el próximo Gobierno de Cataluña marca una agenda distinta a la ruptura, el enfrentamiento y la ilegalidad, Cataluña y España pueden protagonizar un gran salto adelante y volver a crecer a niveles cercanos al 3% o incluso superarlo, como ha ocurrido en los años 2015, 2016 y 2017. Son las 8 de la mañana y 10 minutos. La secretaria general de Esquerra y número 2 de la lista que concurre a las elecciones, Marta Rovira, quiere dejar claro que no habrá una nueva carrera unilateral por la independencia después de subrayar el interés por tener un diálogo con Madrid. Lo decía en el Financial Times, tan solo un día después de que el dirigente de Demócratas y candidato número 15 en la lista de Esquerra, Antóni Castella, abriera la posibilidad a rescatar la vía unilateral. En una entrevista con este diario económico, Rovira señalaba que si gana, trabajará a favor de un diálogo con el gobierno español y la comunidad internacional sobre la independencia y también se centrará en construir una república. El diario señala que, a diferencia del anterior gobierno catalán, la secretaria general de Esquerra no ha puesto una fecha límite para conseguir la independencia de Cataluña. Eso sí, cree que hay que sentarse a negociar para buscar otros caminos. Si quiere que haya esta vía de diálogo y de negociación, lo que tiene que hacer es impulsarla, es aceptarla, es asumirla. La candidata virtual de los republicanos y una de las principales caras de la candidatura en ausencia de líder, Uriol Junqueras, confían que haya una mayoría independentista en los comicios del 21 de diciembre, que ella los considera como un referéndum sobre los intentos del gobierno español de perseguir políticamente a quienes piensan de manera diferente. El propio Junqueras utilizaba este argumento, el abandono de la vía unilateral, junto con el acatamiento del 155, para solicitar una vez más su salida de la cárcel, dice Junqueras, que ya está teniendo efectos muy relevantes en el ámbito de la campaña. Y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ironizaba con el concepto de unilateralidad que tienen los independentistas y tampoco quiso augurar que haría si vuelven a adoptar esta vía. Por su parte, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, también se refería a esa posible vuelta a la vía unilateral que él espera que no se produzca. Nosotros esperamos que iniciativas de ese tipo o derivas de ese tipo no se repitan. Pues mire, se va a repetir, señor ministro, por una razón muy sencilla, porque está en la propia ideología de estos partidos. Va de suyo. Esquerra y estos últimos partidos separatistas catalanes nacieron para ser unilaterales en la declaración de independencia. No les interesa negociar, entre otras cosas, porque no se puede negociar la independencia de Cataluña. No depende de ningún gobierno, sino que es una cuestión relativa a la soberanía nacional. Mientras tanto, el candidato de Cataluña en común, Xavier Domenech, dice que después del día 21, Puigdemont no puede seguir siendo presidente y al mismo tiempo se erige en fuerza de gobierno que extendería la mano en principio a Esquerra y al PSC si abandonasen respectivamente la unilateralidad y el apoyo al 155. Lo dijo en un desayuno-coloquio del Foro Primera Plana en Barcelona, un cuestionario numérico sobre posibles pactos de gobierno. Domenech ha respondido que hay cero posibilidades de apoyar a Puigdemont, al PP y a Ciudadanos. Eludió poner una cifra sobre Miquel Iseta y en relación a Marta Rovira o cualquier candidato de Esquerra, precisó que depende de lo que digan para añadir cero a la unilateralidad. Recuerden que se lo vamos a contar todo, lo vamos a analizar todo a partir de las ocho y media en la tertulia, aquí en Radio Inter y a través de Inter Economía Televisión con Ramón Pí, Borja Gutiérrez, Alfredo Fernández y Ana Ruiz de CIDE en Común. También habló ayer el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, señalaba ayer que después de las elecciones catalanas del día 21 es difícil que se pueda formar un ejecutivo autonómico al uso, definido solo por cuestiones ideológicas, por lo que habla de constituir un gobierno transversal con independientes. En una entrevista en Telecinco, Rivera llamó a buscar el consenso para constituir un gobierno excepcional en la comunidad. Sostuvo que hay que aceptar que el gabinete que se forme no será un gobierno al uso, liberal, socialista o conservador, en referencia a que la situación creada por el desafío independentista impide guiarse solo por motivos ideológicos. Respecto a quién debe liderar ese próximo gobierno autonómico, el líder de Ciudadanos sostiene que debe ser la cabeza de lista de su partido Inés Arrimadas si es la más votada. Además, volvió a pedir la concentración del voto en su partido. Lo que estamos intentando esta campaña es concentrar un voto para que no venga Pablo Iglesias y apoye a los separatistas, hablando claro, por tanto, todos los votos que vayan a Ciudadanos es garantía de que no va a haber procés. Todos los votos que se dispersen, en el PSC o que no ha dicho todavía lo que quiere hacer, y el señor Pablo Iglesias lo ha dicho claramente, si de ellos depende, continúa el procés. Referéndum de Independencia, que es lo que llevan en su programa electoral. Por su parte, Inés Arrimadas valoraba las últimas encuestas sobre el día 21 considera que deben servir para ver que es posible y no una utopía que los llamados partidos constitucionalistas ganen en las urnas. Sí, Arrimadas cree que el voto constitucionalista está creciendo y confiesa que cuando mira las encuestas ve cuánto va a sacar Ciudadanos, pero inmediatamente hace la suma de los partidos constitucionalistas para ver si dan mayoría o no. La candidata naranja habla de cambio absoluto y promete levantar alfombras si llega el gobierno de la Generalitat. Una de las cosas que voy a hacer también es una auditoría de gestión de la Generalitat. Voy a levantar las alfombras y voy a abrir las ventanas para ver todo lo que ha pasado en esos 30 años. Y con todo el dinero que detectemos, que se está destinando al procés, a embajadas, a estructuras de Estado y a chiringuitos de la Independencia, lo voy a coger y lo voy a destinar a políticas sociales, a reducir listas de espera, a eliminar barracones para hacer colegios dignos para los niños. Es que yo creo que es ya una cuestión de moralidad. No es ya un programa político uno u otro, es que es un tema ya moral. Arrimadas cree que hay que hacer que vuelva al sentido común las empresas, el turismo y hacer de Cataluña lo que siempre ha debido ser uno de los motores de España. Bueno, pues ya sabemos cuál es la aspiración política del Partido Popular en Cataluña, por lo menos de su candidato, Sevegancia Albiol. Dice que le gustaría ser vicepresidente de Cataluña en un gobierno presidido por Arrimadas o por Miquel Iceta. Dijo en RAC1 que es muy difícil ser presidente de la Generalitat, pero que sí se ve en un gobierno de signo constitucionalista tras las elecciones. El candidato popular presentaba ayer un decálogo de compromiso con los catalanes que incluye promesas como pactar solo con partidos constitucionalistas o no convocar ningún referéndum legal ni ilegal de Independencia en Cataluña. Un compromiso que firmó junto a otros miembros de la candidatura como Andrea Levy, Manuel Reyes, Alberto Villagrasa o Concepcio Geray. Y el líder del PSC, Miquel Iceta, asegura que se ve capaz de resolver en un año entre 25 o 30 demandas de la lista de 45 puntos, a excepción, lógicamente, del referéndum que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, planteó al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Iceta protagonizó un acto electoral en el Centro Internacional de Negocios de Badalona, acompañado del exministro socialista Ángel Gabilondo, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, Nuria Parlón y el líder socialista en Badalona, Alex Pastor. En su intervención planteó que si es presidente de la Generalitat va a buscar que Cataluña tenga más autogobierno. En alusión al independentismo, Iceta hacía un llamamiento a la moderación de los extremistas y va imposible el entendimiento con Esquerra. Porque el proyecto de Esquerra mantiene la voluntad de avanzar hacia la independencia. Por cierto, que la Fiscalía investiga al profesor de la Universidad de Barcelona que publicó un tuit homófobo sobre Miquel Iceta. Estudia si es delito de provocación a la discriminación por motivos de orientación sexual. Aseguró que el candidato del PSC el 21 de diciembre, entre otras cosas, dijo tiene los esfínteres dilatados. El profesor ha dimitido como director del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Y los reyes de España han elegido para expresar sus mejores deseos ante la Navidad y el Año Nuevo una imagen tomada en el Palacio Real el 12 de octubre en la que aparecen sonrientes con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, antes de presidir la recepción oficial por el día de la fiesta nacional. El simbolismo del Palacio Real y de la propia celebración durante la que se captó la fotografía destacan en esta imagen tomada por el equipo de fotografía de la Casa del Rey en uno de los balcones del edificio desde el que se puede contemplar la fachada que se abre a la plaza de la Armería Engalanada para la recepción que Felipe VI y la Reina Leticia ofrecieron a continuación. 8.18 minutos, vamos a hacer una pausa. A la vuelta de publicidad con Fernando Ballesteros y María Amera repasamos lo más destacado de la información internacional. Después comentamos todo, lo nacional y lo internacional, en la tertulia con Ramón Pí, Borja Gutiérrez, Alfredo Fernández y Ana Ruiz. 8.22 minutos de la mañana, 7.22 en Canarias. Vamos a repasar lo más destacado de la información internacional con la primera parada en Estados Unidos. Con la firma de su primera directiva sobre política del espacio, el nuevo inquilino de la Casa Blanca ha marcado a la NASA, una estrategia diferente a la que Obama había impulsado en 2010 y que excluía la presencia de humanos en la Luna. A partir de ahora, Estados Unidos podrá revivir la hazaña que protagonizaron Armstrong, Aldrin y Collins en 1969, entonces a bordo del Apolo 11. La directiva que estoy firmando hoy reenfocará el programa espacial de Estados Unidos en la exploración humana y el descubrimiento. Marca el primer paso en el regreso de los astronautas estadounidenses a la Luna por primera vez desde el 72 para exploraciones a largo plazo. Y esta vez no solo plantaremos nuestra bandera y dejaremos la huella de nuestros pies, sino que estableceremos las bases de una eventual misión a Marte y quizás a muchos mundos más. En presencia del presidente que saludó el nuevo liderazgo de Estados Unidos en la carrera especial, su número 2, Pence, recalcó con la directiva firmada el lunes que su país estrena el plan coherente del que carecía cuando entre en este milenio. Y a continuación hizo un llamamiento al sector privado aeroespacial para que se hunde la iniciativa de la Casa Blanca. La portavoz de la compañía SpaceX, Winnie Chautel, reconoció, no, más bien recogió el guante, pero también reclamó la supresión de regulaciones para hacer posible la innovación. El Congreso se dispone ahora a aprobar una ley que va a permitir a la NASA desarrollar los primeros trabajos de exploración del terreno, después de que el pasado marzo diera salida a la primera autorización. La iniciativa legislativa fijaba el año 2033 como fecha para la primera misión humana a Marte, pero es la agencia espacial la que debe cuantificar finalmente los objetivos de acuerdo con los nuevos criterios. Seguimos en Estados Unidos porque la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, culpó al Congreso del atentado perpetrado ayer en Nueva York por no haber respaldado las propuestas del presidente Trump destinadas a endurecer las políticas de control migratorio. Creo que el presidente está ciertamente preocupado porque el Congreso, particularmente los demócratas, hayan fracasado en actuar en ciertos lugares en los que sentimos que podríamos haber prevenido esto. Concretamente, la política del presidente ha llamado a terminar con la migración en cadena y si eso hubiese estado en marcha, habría evitado que este individuo viniese a Estados Unidos. De acuerdo con la portavoz del presidente, el atentado perpetrado a primera hora de la mañana por parte de Akai Zuya, en el que cuatro personas resultaban heridas, se debe a que el joven de origen Bangladeshi pudo entrar en el país en febrero de 2011 gracias a un visado de reagrupación familiar, cuestionada sobre qué podría haber hecho el Congreso teniendo en cuenta que ULA ni entró desde México ni es originario de ninguno de los países afectados por ninguna de las propuestas de veto migratorio de Trump. Sanders zanjó la cuestión diciendo que el presidente siempre ha querido endurecer la política de concesión de visados. Y dos asuntos más. Por una parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó ayer por sorpresa a Siria y allí ordenó el comienzo de la retirada de una parte significativa de las fuerzas rusas desplegadas. Por otra parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha incitado a seguir el ejemplo de Estados Unidos y trasladar sus embajadas a Jerusalén con el argumento de que el reconocimiento de la realidad es la sustancia de la paz, aunque se ha encontrado con el rechazo firme y anánime de los 28 que creen que este tipo de medidas unilaterales solo inflaman las tensiones en la región. Netanyahu ha trasladado su invitación a los países de la Unión Europea durante una visita a las instituciones comunitarias en Bruselas, la primera de un primer ministro israelí en más de dos décadas. Y a rebufo del reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Washington llevará su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Son las 8 y 26 minutos de la mañana, 7 y 26 en Canarias. Hasta aquí les hemos contado lo más destacado de la actualidad de este martes 12 de diciembre. En los próximos minutos, en 4, cuando son en las señales horarias de las 8 y media, comenzamos nuestro tiempo de análisis, nuestro tiempo de reflexión, como siempre, en la tertulia de la mano de Rafael Nieto. Así vivo. Así me gustaría vivir. Gestur gestiona la compra de la casa de su vida. Puede ser primera vivienda si trabaja cerca del aeropuerto, Alcalá, Corredor de Lenares. Puede ser segunda vivienda para los que quieren vivir rodeados de naturaleza. ¡Oportunidad! Chalet de 160 metros construidos, parcela de más de 250 metros, piscina, 119.000 euros total. ¡Sí! Chalet de 160 metros construidos, parcela de más de 250 metros, piscina, 119.000 euros total. Grupo Gestur. Tantos años en esta radio cumpliendo nuestros sueños. Llamar en urbanización 949-820224. En Madrid 91-446-1962. En el Pozo sabemos que tú no dejas entrar en tu casa a cualquiera. Se necesita tiempo, confianza. Solo entra quien te hace sentir bien. Por eso nos has dejado entrar en tu casa. No somos una marca más, somos uno más de la familia. Gracias, El Pozo. Perdón, que soy el de antes. Es que se me olvidó decirles que en el chalet de 160 metros, en parcela de más de 250 metros, con piscina, el jardín ya está hecho. Y tiene 3-4 dormitorios, gran salón de 30 metros, cocina amueblada, garaje, 119.000 euros, precio total. Y usted propone cómo lo quiere pagar. Mira que he anunciado cosas buenas, pero como esta ninguna. Gestur 91-446-1962. ¡Qué casa! 91-446-1962. La vida nunca se acaba si tienes alguien con quien compartirla. Y los de nominación de Origen Rueda. Y si lo compartimos. No tenías por qué pagar los gastos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suelo. ¿Te da pereza reclamar? ¿Te parece un lío? Pero sí es facilísimo. Arriaga Asociado se encarga de todo. Pide cita gratuita y sin compromiso en el 900-264-100 o acércate a tu oficina más cercana. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Digilosofía es anticipar tus facturas en 3 clics y cobrar en 24 horas. Con la app Confirmen Santander, todas las pymes pueden consultar al instante las facturas pendientes de pago y gestionar su anticipo, sean o no clientes del Santander. Descárgate y a la app Confirmen Santander. Digilosofía, la filosofía digital del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es La información que querías en la radio que esperabas. El Gato de la Mañana. La tertulia más mordaz en Radio Inter. Dirige Rafael Nieto. La Trabajo de la Mañana. 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 ¡Gracias! 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 Hay que hablar muy directo al micro, porque si no luego se nos quejan los oyentes, ¿eh? Y además con toda razón. Es que les perdemos a ustedes, no nos enteramos bien. Hay que hablarle al micro directamente. Hay que hablarle al micrófono. Por eso es muy direccional. Y por eso cuando, si se me ocurre decir eso, se pierde completamente la voz. Entonces, ¿qué tengo que hacer si le quiero mirar al mismo tiempo que hablar con usted? Pues tengo que inclinarme yo para hablar directo al micrófono. Bueno, los espectadores que lo están viendo por televisión estarán viendo el gesto de Don Ramón y lo estarán entendiendo perfectamente. Y los oyentes yo creo que también. Bueno, estamos a la espera de que lleguen enseguida Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete del Partido Popular, y Ana Ruiz de Decide en Común. Con los cuatro vamos a analizar la actualidad de este día, la actualidad de las últimas horas. Bueno, son varios los asuntos. Ayer, durante prácticamente toda la jornada, el tema que copó la atención informativa fue el traslado de esas 44 obras de arte. En principio 44, luego hemos sabido que han sido 43 porque una se ha quedado por el camino o no sabemos muy bien lo que ha pasado con ese lienzo del siglo XVII, una imagen de la inmaculada, de la que de momento no se sabe exactamente qué es lo que ha ocurrido. Esto que está pasando es un caso práctico del momento bajo por el que atraviesa nuestra profesión de periodistas. Porque no podemos otorgar credibilidad a la última cosa que nos llega. Porque a propósito de esta 44ª pieza extraviada, o aparentemente extraviada por los señores de Lérida, una noticia, la primera noticia era esa que usted ha contado. La segunda era que en realidad esta 44ª pieza es una pieza que consta de dos piezas y que se había perdido una. Y luego he oído a alguien que no he conseguido oír quién era en otra emisora, porque yo por las mañanas muy tempranito hago mucho zapping, fundamentalmente para ir confirmando las informaciones que me llegan por una emisora, confirmándolas por otras. Bueno, pues había alguien que decía, no, no, esta pieza tiene dos piezas y la controlamos las dos piezas, de las que forma parte esta pieza. Nadie dice qué pieza es, nadie dice cuáles son esas dos partes. Las informaciones son, una, que se ha perdido una pieza, otra, que se han perdido las dos piezas, aunque forma parte de dos piezas, y otra, que se ha perdido una de las dos piezas, y otra, que no se ha perdido nada. O sea que... Pues en un lienzo del siglo XVII, las dos piezas ya me contarán, como no sea el marco y el lienzo, no se me ocurre qué piezas pueden ser. Es un lienzo, o es que podría ser una escultura, o podría ser un mueble, o podría ser... La información que a nosotros nos ha llegado, y que ha elaborado mi compañero Fernando Ballesteros, habla de un lienzo del siglo XVII de la Inmaculada. Esa es la información que nosotros tenemos. Entonces, si es un lienzo, no veo yo dónde están las piezas. Dónde están las piezas, claro. En todo caso, estaremos muy atentos, naturalmente, para confirmarlo. Ana Ruiz, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros, Ana. Nada, gracias a vosotros por invitarme un día más. Estábamos comentando esta noticia del traslado de estas obras de arte del monasterio de Villanueva de Sigena hasta Aragón. Hombre, quizá lo que, desde el punto de vista, sobre todo informativo y de las imágenes, lo que más ha impactado fue la actuación de los Mossos de Escuadra, que tuvo que sobrellevar lo mejor posible, digámoslo así, la tensión que se produjo cuando más de un centenar de vecinos, al parecer, intentaba acceder al perímetro vallado alrededor del Museo de Lérida, lo que fue impedido por una barrera formada por decenas de Mossos. Hubo insultos, forcejeos. Decía el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que el traslado de los bienes se estaba haciendo correctamente, con normalidad, y recordaba que lo que se estaba haciendo es cumplir una decisión judicial. Lo que se está haciendo es con profesionalidad, están funcionarios de la Consejería de Cultura supervisándolo, es la misma empresa que ya participó en la entrega de unos bienes de Sigena que estaban en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, y yo espero que las cosas se hagan correctamente y llegue todo a buen término. Yo creo que las cosas se han hecho correctamente, se han hecho con inteligencia, se han hecho con prudencia, y sobre todo, con lo más importante en un Estado de Derecho, que es cumplir con las decisiones judiciales. Yo no sé si se han hecho correctamente o incorrectamente. Lo que está claro es que si hay una sentencia judicial, pues de nuevo estamos ante la rebeldía sin razón, la rebeldía sin causa de una serie de personas que simplemente niegan la autoridad de los jueces. Es decir, se niegan a aceptar resoluciones judiciales. En este tema, o en el tema de la independencia de Cataluña y de la unilateralidad, en el fondo es lo mismo, es el no acatamiento de las leyes. Y sobre todo, llama mucho la atención que ha pasado muy de puntillas con esta polémica, que fue el precedente que existe con el tema del archivo de Salamanca. El archivo de Salamanca es un litigio que es exactamente al contrario. Se solicita la devolución de una serie de expedientes y papeles supuestamente privados, que eran de la Generalitat de Cataluña y de Esquerra Republicana, ganan en los tribunales y se obliga a llevarse a término una sentencia que es recuperar los papeles de Salamanca. Lo mismo. Efectivamente no es lo mismo. Es mucho más grave lo del archivo de Salamanca. Porque el archivo de Salamanca es un archivo único, es un archivo único, público, que por tanto la Generalitat de Cataluña es público y forma parte del Estado, por tanto estaba en manos del Estado, exactamente igual, y lo otro es un espolio privado. La aprovechar una circunstancia... Hay espolio. Hay un espolio. Hombre, en términos... Si esto fuese un particular, si esto fuese un particular, la diferencia que habría es que si el señor Thyssen hubiese aprovechado de una orden religiosa y hubiese comprado todo esto al precio que lo compra, probablemente aparte de haber un problema administrativo, habría un problema penal. Este señor estaría procesado por estafa y por abuso, por una serie de circunstancias. Es decir, que no tengo ninguna duda que eso sería así. Pero es curioso, porque esto que comprende cualquiera, en cuanto uno se adentra en los inextricables vericuetos del derecho administrativo, se lo encuentra a cada paso. Por ejemplo, la seguridad social está establecida en España con arreglo a un procedimiento que si lo practica un particular es delictivo, que es la pirámide. Se promete una cierta cantidad a los pensionistas, por ejemplo, pero tienen que entrar dinero. Si no entran recursos, un pensionista no ha adquirido ningún derecho a tener una pensión porque podría calcular a qué pensión tiene derecho calculando cuántos años cotiza y tal. No, no, no depende de eso. Depende solo en parte de eso. Depende de la generosidad de otra generación. A esto le llama el Estado sistema de reparto. El sistema es la pirámide. Si lo hace un particular, es delito. Si lo hace el Estado, no solo no es delito, sino que hay que ponerse muy contentos. Es una cosa sorprendente. Esto pasa con el derecho penal sobre todo. Si yo le digo a usted, queda usted detenido, haga el favor de acompañarme, le estoy secuestrando. Pero si esto es el más modesto guindilla municipal, tiene perfecto derecho a hacerlo. Es decir, que la comparación entre que esto lo haga un particular o que esto lo haga el Estado no sirve porque el Estado, esta lógica profunda de la justicia inmanente de las cosas falla y decae en cuanto se adentra uno en los vericuetos del derecho administrativo y del poder del Estado, de la administración del poder del Estado. Pero esto lleva desde hace muchísimo tiempo. En el caso de estos bienes de arte sacro, que me gustaría desde un lado y de otro a ver cuántos habían ido a visitar esas obras de arte, realmente desde el año 1893, creo entender, y he estado buscando, indagando, el obispo Josep Menenguer, o sea, como la zona de Sejena pertenecía a la franja, dependía del obispado de Lleida. Por lo tanto, decidió agrupar en el año 1893 todas las obras para que no hubiera un espolio. Y en nuestro país ha habido realmente, hemos perdido muchas obras de arte sacro porque nadie cuidaba de ello y de muchos pueblos que estaban totalmente abandonados, pues decidió llevarlo a Lleida. Luego después fueron las monjas las que realizaron una venta. Entonces, aquí llegamos al conflicto. No estaban legitimadas para eso, no eran las dueñas. Pero no estaban legitimadas o no, pero en el año 1923 el Constitucional, y ahí tenemos otra resolución, falló a favor de Cataluña. El caso es que han conseguido que dos comunidades autónomas estén enfrentadas y realmente lo importante es cómo se custodian esas obras y que estén, de alguna manera, lo mejor, cuidadas y para que podamos disfrutar todos. Pero han conseguido que sea esto un enfrentamiento territorial cuando no debería de ser. No olvidemos que el 75% de las obras estaban efectivamente custodiadas y no estaban expuestas al público. Permítanme que salude a Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenos días. Buenos días. Hoy me ha pillado un poco de atasco, yo creo que ha sido entre las obras que tiene estación aquí Carmena y el carril bici ese que utiliza los caracoles, pero que prohíbe a los coches circular con normalidad. Al primer paro de la alcaldesa en el minuto uno. Hombre, es que no es normal. No es normal. Bueno, no sé si quería apuntar algo sobre esto. Sí, sí, quería agradezca a usted que no le hacen pagar un peaje por estar empadronado en un municipio distinto. Dale tiempo. Y viene usted a gastar el pavimento de aquí. Dale tiempo. No decidir. Eso pasa en la mayoría de las ciudades europeas. No decidir. ¿Ha visto? ¿Ha visto? No decidir. Como vamos a la cola de Europa, muchas veces. Ha visto, ya lo sabe usted. Transporte público. Más allá del carril bici, pues he conseguido llegar, afortunadamente. Bueno, soy el que está enfrentando a dos comunidades autónomas. Primero, el arte sacro, efectivamente, puede haber alguna iglesia. Luego ha habido otras que, desgraciadamente, y producto de la quema de iglesias durante la Guerra Civil, se ha perdido mucho arte sacro también. Pero puede haber alguna iglesia que haya estado más o menos abandonada, aunque lo dudo mucho. Porque, precisamente, las parroquias y los párrocos son muy celosos de su patrimonio. Y lo cuidan con bastante mimo y con bastante celo, al menos hasta donde yo conozco. Y luego, por otro lado, eso de que ha enfrentado a dos comunidades autónomas, bueno, vamos a dejar las cosas bien claras. Hay tres tipos que se dedican, de manera itinerante, a revolucionar cualquier cosa. Probablemente desconocen siquiera algunos, donde incluso está Lérida. Pero que se dedican, de manera itinerante, a tratar de generar controversia, generar ruido, como estos que hemos visto recientemente en todas las televisiones. Que no solamente ya atacaban el tema de las obras, sino ya atacaban a la prensa española, atacaban al gobierno, atacaban todo aquello. Bueno, han vuelto a utilizarlo de manera partidista. Por tanto, yo creo que hay una mayoría muchísimo más silente, que es más razonable y que no se ha manifestado, ni para bien ni para mal. Y que en ningún caso considera que haya un enfrentamiento, al menos hasta donde yo llego. Y con quien he hablado, que he hablado con bastante gente de Cataluña, porque incluso muchísima gente desconocía que en Lérida había un museo, para empezar. Entonces, yo creo que vamos a poner las cosas cada uno en su sitio. Hay que cumplir las resoluciones judiciales. Nos gustará más, nos gustará menos. Y creo que, además, es de bien nacidos ser agradecidos. Creo que los que van a recibir las obras fueron los primeros propietarios. Y, por tanto, cuando están con tanto empecinamiento, además, por recibirlas, entiendo que las van a cuidar y las van a tener como se merece. Y, bueno, supongo que luego lo abrirán de exposición al público, aunque había muchas que no. A pesar de que el señor Rufián considere que son 40 cuadros, había muchas que muchos no son cuadros y que no estaban ni siquiera expuestas. Y que, por eso entiendo y no estoy de acuerdo con que sea un enfrentamiento entre comunidades autónomas. Vuelve a politizarse, vuelve a utilizarse porque hay el 21 de unas elecciones. Y, probablemente, en otra época del año no hubiera tenido ni tan siquiera la repercusión mediática puntual, porque fue ayer y ya está y morirá la noticia, que pudimos ver en la televisión. Bueno, vamos, si les parece, a entrar ya en materia política y, en concreto, pues a la noticia que conocíamos ayer de que las fuerzas separatistas establecieron un principio de acuerdo, según se desprende de la documentación aparecida en la agenda intervenida por la Guardia Civil en el domicilio de José María Jové, número 2 de Junqueras, en el Gobierno Autonómico, que desvelaría múltiples detalles de la organización y de la estrategia separatista ya en 2015. Bajo el título ANC, más Juntos por Cataluña, más la CUP, esta extensa, ilustrativa y visionaria agenda dejaría constancia de que los dirigentes separatistas tenían clara, desde el principio, como digo, esta hoja de ruta, antes incluso de formar el Gobierno Autonómico en enero de 2016, cuando fue investido, recuerden, Puigdemont como presidente. De este modo, casi de manera paralela, en los meses previos a las pasadas elecciones, se fue configurando esa coalición electoral formada por desconvergentes y republicanos, y la forma de ejecutar su principal objetivo era la secesión de Cataluña. Jové detallaba, en su, digamos, hoja de trabajo, que entre marzo y julio de 2015, con Artur Mas ocupando la presidencia catalana, Junqueras liderando Esquerra y Forcadel, como presidenta de la Asamblea Nacional, se fue concretando y mejorando la hoja de ruta. Repito, según esa documentación aparecida en la agenda intervenida por la Guardia Civil. ¿Nos sorprende? No. Para nada, son grupos independentistas y tenían una intención declarada, entonces, pues, nos sorprende que coloquen exactamente a los suyos para liderar ese proyecto. Y desde luego no. No sé a mis compañeros con tertulios de mesa, pero si esa era la intención que ha indicado justamente y esa era la promesa electoral, no. Otra cosa era la intención o la promesa electoral hace unos años, en el caso de la antigua Convergencia y del PDCAT, pues, no era esa, ni estaba en ningún programa electoral, pero si estamos hablando de Esquerra Republicana, está claro que el objetivo era la independencia, ¿no? Y cualquier organización civil, igual que tuviera ese objetivo, pues, no me sorprende. Yo, en cierta medida, voy a criticar también al gremio de los periodistas, sobre todo porque el maestro ha roto... No, no, yo no. El maestro... Ha roto las hostilidades. No se refiere a mí, yo me he llamado a la parte porque me ha señalado, ha dicho el maestro, yo no soy maestro de nadie. Ah, no, no. Para nosotros es maestro. No, no. Si lo es para Rafa, lo es para mí. No, no, no. Pero... Se le ocurre a él. Pero echa la broma, sí es cierto, que creo que efectivamente no es noticia. O sea, lo quiero decir, si el día uno han hecho lo que han hecho, han sacado a la gente donde la han sacado, han llevado al país al punto en el que la han llevado, pues es obvio que había una hoja de ruta que inequívocamente era el compromiso con la independencia. La noticia, insisto, es que ha aparecido en una documentación que ha incautado la web. Sí, sí, sí. Esa es la noticia. Que sea relevante o irrelevante es otra cosa, pero noticia. Sí, 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 sí. No, pero me refiero a que efectivamente pues que la agenda al final tiene el carácter probatorio que tiene que confirma algo que ya es un hecho. Hombre, pues si ya tenemos el hecho, pues sí, efectivamente, pues que digamos que había premeditación, Neña Levosía, aparte de ser una acción no improvisada y sí que era organizada, bueno, pues puede ser que es lo que arroja de dato nuevo, ¿no? Que desde el año 2015 ya tenían muy claro que su hoja de ruta llegaba a este escenario. Pero vamos, noticia, noticia en sí mismo, pues no creo que aporten demasiada novedad a lo que ya sabíamos. Lo que sí aporta, creo yo, y me parece que la importancia de este asunto tiene que ver con el famoso concepto de la unilateralidad, sobre si los partidos separatistas acatan de verdad o no acatan, han sido hasta ahora unilaterales y ahora a partir del día 22 van a dejar de serlo. Es decir, ¿cómo interpretan los partidos separatistas lo que tiene que pasar a partir del día 22? Si ellos creen que hay otra manera de conseguir sus objetivos, me refiero sinceramente, no de cara a la galería, no de cara a lo que hay que decir. La estrategia y otra cosa es el objetivo. En cualquier caso... Pero es muy importante, ¿eh? Ya, pero son cosas diferentes. No mismo ser golpista que ser otra cosa. Esto, a mí me parece que lo que plantea, lo que a mí me interesa de esto, hombre, es qué reacción va a tener el escritor a ver si se reconoce ahí o no, se reconoce porque es capaz de negar, pues eso, lo que se decía de los adúlteros, ¿no? ¿Cama? ¿Cuál cama? ¿Señorita? ¿Cuál señorita? Lo pillan tal cual, ¿no? Y se están negando cosas absolutamente patentes. Esto por un lado. Y por otro lado me interesa mucho lo que más de estos papeles es saber qué necesitan los jueces para juzgar determinados comportamientos. ¿Qué necesitan los jueces para juzgar a la señora presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña que dijo lo que dijo para que no la metieran en la cárcel, en prisión preventiva, y ahora ha hecho lo que ha hecho acudiendo a un mitin en cuanto ha tenido la primera oportunidad? Por ejemplo, ¿qué necesitan los jueces? ¿Qué diantres necesitan los jueces para actuar? ¿Han actuado, no? No. No contra ella un día, además en la cárcel. Después del mitin, no. Después del mitin, no. ¿Declaró en el mitin la independencia de Cataluña? Hombre, estaría hablando. Lo que hizo fue reafirmarse en su intención. ¿La declaró antes del mitin, no? O sea, hizo lo contrario de lo que había prometido al juez dentro de la cárcel. Pero Rovira ya dijo en el mismo mitin... Hizo lo contrario de lo que se había comprometido a no hacer. Se incumplió la promesa que había dado al juez. Y mucho cuidado porque Rovira dijo en el mitin en el que estaba presente esta señora que iba a seguir creciendo Cataluña como Estado más allá de lo que España dijera y que iba a seguir creciendo. Pues a mí me interesa mucho eso. Yo no sé cómo considera ella que va a ir creciendo. Yo entiendo. Si dentro de la legalidad o al margen. No, pero yo entiendo que los jueces en materia penal tienen la obligación de ser muy estrictos. Y de no hacer interpretaciones extensivas de las cosas. Es decir, porque todo nuestro sistema, específicamente el sistema penal, es muy garantista. Preferimos que un culpable esté en la calle antes que un inocente esté en la cárcel. Lo preferimos. No así en Estados Unidos, donde hay un delito y tiene que haber alguien que se haga responsable de este delito. Tiene que demostrar la inocencia. En algunos casos, en algunos casos. Tiene que demostrar la inocencia. Nuestro sistema, efectivamente, es garantista y es inocente hasta que no se demuestre que es culpable. Lo cual permite que nuestros delincuentes y terroristas estén en las instituciones. Pero es el sistema que el americano. Estamos encantados. No nos engañemos tampoco. Estados Unidos, precisamente, yo creo que el mundo, en general, el derecho, está mucho más consolidado, precisamente, que en los países. En Estados Unidos es mucho más habitual que un delincuente esté en la calle por errores de forma, por errores de... Y muchos inocentes en la cárcel y han acordado en el corredor. Yo no digo que se tenga que demostrar la inocencia. Eso no lo ha dicho. Esto lo ha dicho usted. Sí, sí, sí. Pero hay algunos casos en los que se producen condenas porque todas las evidencias, les llaman, las pruebas circunstanciales, van en una única dirección. Y no hay indicios de que haya otros culpables. Cuando eso ocurre, que es un caso muy límite, entonces se hace una serie primero de televisión y luego una película que se llama El fugitivo, de un tío que tenía, que para evitar la cárcel, tenía que demostrar que era inocente. Y la única forma que tenía de demostrar que era inocente era encontrando al verdadero culpable. Porque eso sí que es la gran diferencia entre el sistema penal americano y los sistemas penales europeos como el nuestro. Que un delito no puede quedar sin castigo. Es preferible que la justicia se equivoque a que un delito quede impune. Es preferible esto. Es decir, en Estados Unidos es inimaginable que haya los trescientos y pico asesinatos impunes y no investigados de la ETA. Por ejemplo, es inimaginable. Los casos de corrupción es inimaginable. En Estados Unidos es inimaginable. Yo me refiero a las garantías. Permítanme, Alfredo, que tengo que hacer una pausa. Son las 8.55. Esto es Buenos Días España. Estamos en la tertulia con Alfredo Fernández, con Ana Ruiz, con Borja Gutiérrez, que ha venido un poquito más tarde pero que aquí está, y con Ramón Pi por Radio Inter e InterEconomía Televisión. La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento. El Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis. 900-2020-11. Agencia Negociadora del Alquiler.com Quieromiplusvalía.com ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quieromiplusvalía.com Cuida tu corazón. Cuida tu vida. ¿Doctor Tormo? El consumo diario de 250 miligramos de ácidos grasos omega-3, EPA y DHA se recomienda como parte de un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada, ya que ayudan a mantener una buena salud cardiovascular. Quore en caja blanca son ácidos grasos omega-3 con un alto contenido EPA, DHA y DPA. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91 499 1531. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quieromiplusvalía.com Cocina Mediterránea y de Mercado. Restaurante Arrayán. El chef Javier Cabrera nos sorprende con una carta que se renueva diariamente para ofrecer los productos más frescos y de temporada en un ambiente íntimo y agradable. Amplia selección de vinos para el maridaje perfecto. Restaurante Arrayán. Calle Villalar 6, junto a la Puerta de Alcalá. Arrayanrestaurante.com ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con INCOS. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a INCOS. Todos los domingos a las 11 de la noche con el patrocinio de Dentino Odontólogos, el doctor Florencio García Nieto y un servidor de todos ustedes, Eduardo García Serrano. Queremos saber qué opinan ustedes. ¿Usted qué opina? Aquí en la Inter, los domingos a partir de las 11 de la noche. ¿Sientes que el estrés y la ansiedad se apoderan de tu vida? Numerosos estudios científicos han demostrado que la práctica de mindfulness aumenta el bienestar psicológico, permite entrenar la atención en el aquí y ahora y reducir considerablemente el sufrimiento emocional, el estrés y el dolor crónico. El Club de Amigos de Intereconomía organiza cursos presenciales de reducción de estrés y ansiedad basado en mindfulness, impartidos por un instructor titulado. Infórmate en el 91 616 2464 o en club arroba intereconomía punto eu. Plazas limitadas. Radio Inter y Radio Intereconomía. Dos cadenas de emisoras con un mismo objetivo. Informarle de todo. El Gato de la Mañana. La tertulia más mordaz en Radio Inter. Dirige Rafael Nieto. Son casi las nueve en punto de la mañana. Seguimos en directo. Ya tenemos los cafetitos aquí en la mesa, que sirve para templar un poco las gargantas con estos fríos invernales. Bueno, el paso de la ciclogénesis, por lo menos por Madrid, ha sido como muy fugaz, ¿no? Pero es que en Madrid tenemos una suerte, que es la boina. Ah, claro. La ciudad de Madrid tiene un microclima. Llueve menos que en el resto de la provincia de Madrid. Y tendrá que ver con esa boina, ¿no? Yo no lo sé, pero no encuentro... Bueno, este año no ha llovido ni nada. No encuentro... Claro, este año... Ha llovido poco. Brunete no tiene boina y no llueve la boina. No tiene boina y no ha llovido. Pero en cambio ya ha nevado en la sierra. Sí, pero que nieve en Madrid o en los pueblos de alrededor es bastante complicado. Tiene que darse unas circunstancias... Por lo menos en mi pueblo lleva una vez cada seis años. Porque es una zona estupenda donde ha habido asentamientos humanos precisamente porque había buen clima. Pasa lo mismo que en Marbella. En Marbella hay un circo de montañas que la protegen y que crean un microclima. En Marbella no están los ricos porque sí, sino porque en Marbella hay un microclima. Que en Málaga, en Málaga, en verano, en la ciudad de Málaga, están a tres o cuatro grados más que en Marbella. En Marbella es muy difícil que se pase de 28 grados en verano. Es cierto. Por lo menos hemos conseguido que se haya barrido un poco de contaminación en Madrid en las últimas horas. Nos vendrá a todos bastante bien. Vamos a hablar de los asentamientos políticos en Cataluña y en concreto de la secretaria general de Esquerra y número dos de la lista que concurre a las elecciones, Marta Rovira, que ha dejado claro, o lo ha intentado al menos, que no habrá una nueva carrera unilateral por la independencia tras subrayar el interés por tener un diálogo con Madrid. No sabemos muy bien a qué conduce ese diálogo porque, que yo sepa, la independencia de Cataluña no se debería poder conseguir con diálogo, como cree esta señora. Lo decía en el Financial Times tan solo un día después de que el dirigente de Demócratas y candidato número 15 de la lista de Esquerra, Antonio Castella, habría la posibilidad de rescatar la vía unilateral. En una entrevista, Rovira señalaba que si gana, trabajará a favor de un diálogo con el gobierno español y la comunidad internacional sobre la independencia y también se centrará en construir una república. El diario señala que, a diferencia del anterior gobierno catalán, la secretaria general de Esquerra no ha puesto una fecha límite para conseguir la independencia de Cataluña. De verdad que el nivel es impresionante. Cree que hay que sentarse a negociar para buscar otros caminos. Escuchamos a Marta Rovira. Si quiere que haya esta vía de diálogo y de negociación, lo que tiene que hacer es impulsarla, es aceptarla, es asumirla. Bueno, pues eso. Algo me estoy perdiendo. A Marta Rovira hay que dejarla. Como a Puigdemont. No la dejan, ¿eh? Hundirá Esquerra. Por eso. Si la dejas. La tienen apartada precisamente. Nadie como ella para hundir al partido. Pero los suyos estarán con ella, ¿no? Creo que las encuestas no, porque ella está hablando a los suyos y estamos en campaña electoral y los mensajes son los mensajes de una campaña electoral. Lleva mucha razón. Es una campaña muy polarizada y en la cual, pues, los últimos datos que se publicaron ayer, Ciudadanos y Esquerra están ahí, ahí. O sea, que son los dos únicos partidos que crecen. Pero está siendo polarizada gracias a discursos como esta señora. Hace menos de un año, bueno, un año, jamás podríamos pensar que podrían estar las fuerzas tan igualadas en Cataluña. De modo que los partidos, aparentemente constitucionalistas, y digo aparentemente, porque decía esto antes Rafa, que Marta Rovira apostaba por un diálogo, que esa misma frase se la escucho decir a Pedro Sánchez. Y a mí me da un miedo terrible, porque luego el día después es lo que más me preocupa del Partido Socialista, que espero que sea razonable y que jamás entre en esta vorágine de locura que nos hemos visto envueltos en los últimos tiempos. Su compañero de partido, Ezebel García Albiolo, está encantado de ser vicepresidente con Miquel Iceta de presidente. Bueno, te voy a decir una cosa, Rafa. La realidad es que ahora las personas, o sea, los partidos, tienen que estar al servicio de la comunidad autónoma. Y tenemos que dejarnos o dejar a un lado los intereses partidistas. A mí me da igual que en este momento el Partido Popular o el Partido Socialista o Ciudadanos tengan las encuestas que quieran tener. Lo más importante es que se salve a Cataluña de esta vorágine de locura que le han metido cuatro dirigentes, que lo único que pretendían era, en muchísimos casos, como hemos visto, alimentar su ego personal. Por eso yo creo que en estos momentos los partidos tenemos que pensar en grande. Todos, todos aquellos que defendamos la unidad de España. Pero primero habrá que tener claro, alcalde, a quién consideramos constitucionalistas y a quién no. Hombre, claro, por eso... Miquel Iceta es constitucionalista, sí o no. Yo tengo muchas dudas. Yo tengo muchas dudas. Me da miedo, me da miedo. No, no puede ser. Yo tengo dudas, sí, sí. Pero tengo dudas porque los discursos son muchas veces contradictorios. A mí el hecho de que apuesten por crear una comisión en el Congreso para hablar del problema de Cataluña, que no es ningún problema. Cataluña es España. No, para hablar del tema de Cataluña, no. Sí, sí, sí. Para hablar del tema territorial. No, no. Y de una posible reforma de la Constitución. Perdón un segundito. Es que el único tema que subyace de todo eso es cómo armar la Constitución para que Cataluña pueda ser considerada una nación y no una nacionalidad. El otro día le escuché algo parecido al señor Iceta y me preocupó mucho porque es que el señor Iceta depende del momento del día en el que hable, te dice un discurso o te dice otro. Por eso me preocupa. Y me preocupa que Pedro Sánchez esté tan callado. Y me preocupa, en definitiva, cuál va a ser la reacción del Partido Socialista el día después. Pero en cualquier caso, insisto, como estamos antes, antes lo que hay que es pensar en grande y apostar por todos aquellos partidos que crean en lo que nos une, que es la unidad de España. Y por eso, en este momento, creo que estamos o se está en la mejor posición que se ha estado nunca en Cataluña en los últimos tiempos. En los que los partidos independentistas, sediciosos y golpistas... Y digo golpista porque es una palabra que se está utilizando poco y es lo que... No, no. De mal nada. Sí. Bueno, algunos la utilizan mal. Mal. Es lo que define a quienes han utilizado o han intentado atentar contra la Constitución y contra los derechos y las libertades de los españoles. Es que eso es un golpe institucional, pero golpe. El derecho a una vivienda digna, el derecho al trabajo, los intereses de que la economía española estén a favor de los españoles, son derechos que están recogidos en la Constitución. Entonces, aquellos partidos que han hecho todas estas reformas, y hablo del Partido Popular en contra de los intereses de los españoles, sería un partido anticonstitucional. A ti te ha pillado también el atasco de Carmela, y yo que no lo has asumido, no lo has digerido bien. Lo mismo ahora el Partido Popular es un partido anticonstitucional. No lo has digerido bien. Porque el hecho de que muchos partidos asuman así gratuitamente, el hecho de que sean constitucionales y el otro no, porque ellos dan y deciden quién son constitucionales y no. Los herederos de un régimen autoritario y dictatorial, que votaron en contra de la Constitución, ahora son más papistas que el Papa. Mira a ver ese café. No quiero defender a Rajoy. Un momento, un momento. Que me duele, pero... Vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué te duele defender a Rajoy? No, me duele. A ver, vamos a escuchar a don Ramón. Don Borja, usted está en su obligación de hacer su campaña, su partido. No, no, yo no estoy haciendo campaña, estoy opinando. La campaña la tienen que hacer en Cataluña. El Partido Popular está en campaña y esto se oye también en Cataluña, porque para eso se emite por internet. Yo opino siempre así. De manera que se oye en Cataluña y en Tailandia. Bueno, don Borja, pero a ver, será legítimo que usted defienda al candidato de su partido en Cataluña. Espere un momento. Es lo que está diciendo. Bueno, pero yo no estoy en campaña. O sea, me refiero que yo estoy diciendo... Pero el partido suyo, sí, el partido sí está en campaña. Entonces, está usted en su perfecto derecho, pero no me voy a meter con usted. Es decir, muy bien, usted dice una cosa y ya está. Yo estoy de acuerdo en algunas cosas y en otras no, pero muy bien, esto está bien. En cambio, lo que usted dice, perdone, no me acuerdo cómo se llama. Ana Ruiz. Ana, bueno. Mire, doña Ana, la Constitución consagra una serie, un montón de derechos. Sí. Un montón de derechos. ¿Tienen todos el mismo valor? ¿Se puede hablar de esta manera como usted acaba de hablar? Sí. No padre. Sí. No, pero... No, espere. Ya, ya, ya. Claro. No padre. Unos están en un sitio de la Constitución y los otros están en otro sitio de la Constitución. De tal suerte que para modificar los que están en un sitio o los que están en otro, hacen falta mayorías distintas para modificarlos. Lo cual significa que la Constitución no trata del mismo modo a unos derechos que a otros. No los trata del mismo modo. Y esto se estudia en primero de derecho. De verdad. Sí, sí, sí. Yo no quiero meterme con usted. Pero si está en la Constitución, entonces alguien que está en contra de ese articulado sería anticonstitucional. No, yo tampoco quiero hacer de maestro ciruela. Que se quiera modificar un artículo de la Constitución efectivamente requiere de diferentes mayorías, pero no me negará usted que uno u otro están dentro de la Constitución. No, Ana, es que no es un derecho subjetivo que genere una obligación. La Constitución no lleva la norma suprema. Los poderes públicos deben tender, deben orientar sus políticas hacia que todo el mundo pueda tener un techo bajo el que cobijarse. Eso es lo que quiere decir el derecho a la vivienda digna, el derecho a la educación, el que todo el mundo tiene. Y las leyes luego van desarrollando estas cosas. No así con los derechos humanos. El derecho de asociación, el derecho de reunión, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad educativa. Eso, eso, para modificarlo requiere una mayoría reforzada. Y si no, no se puede modificar, porque eso es de aplicación directa sin que haga ya necesidad ninguna de que se desarrolle en otras leyes. Normalmente se desarrolla en otras leyes, pero el derecho de huelga, por ejemplo, sigue sin desarrollarse. Y eso no quiere decir que decaiga el derecho de huelga. La gente tiene derecho de huelga, pero no de tal forma que si lo que pasa es que aprovechándose de que no hay leyes que desarrollen el derecho de huelga, se ha pervertido el concepto mismo de la huelga. Se ha pervertido lo que la Constitución dice del derecho de huelga. Pero no necesitan, es decir, no se pueden reducir estos derechos, se pueden modular, se pueden implementar con leyes. Y se pueden reducir con otras normas. No, con leyes ordinarias siempre. El derecho a la expresión, tenemos una ley mordaza. Con el derecho a huelga, hemos conseguido que el derecho de los trabajadores sea menos en el momento que tienen que pactar. ¿Qué ley mordaza? Tú la conoces muy bien, seguro. Si hubiera ley mordaza no podrías decir lo que dice. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hombre, hay que tener muchísimo cuidado lo que se dice porque es que si no, a nada hay alguien que está diciendo que se siente totalmente ofendido. La ley Cifuentes, por ejemplo, yo creo que es inconstitucional en la medida en la que castiga opiniones discrepantes de las leyes Cifuentes. ¿La ley Cifuentes, la ley de la protección de las minorías LGTBIJK? Sí. Bueno, pues yo creo que es inconstitucional. Yo no sé si alguien la va a recurrir. Está, 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 está recurrida. ¿Recurrida por esta razón? Yo creo que sí. Lo que hay son asociaciones... ¿Quién ha recurrido esta ley por esta razón? Pues me suena que hay alguna asociación que ya lo ha llevado a los tribunales y sería totalmente lógico. Ah, bueno. Sí, estoy hablando de la vía legal. Que está yendo a los tribunales ordinarios para ver si un juez plantea una cuestión de inconstitucionalidad. Efectivamente. Porque, claro, no todo el mundo está legitimado para plantear un recurso de inconstitucionalidad. Así es. Quiero decirle, usted no puede decir, yo tengo, la Constitución dice que yo tengo derecho a una vivienda digna, yo no tengo una vivienda que a mí me parezca digna y, por lo tanto, dígame a qué ventanilla tengo que ir o este gobierno está incumpliendo la Constitución. No, pero usted mismo ha dicho que tiene los poderes, tienen que procurar todo un marco y una legislación posible para que sus ciudadanos puedan acceder a esa vivienda. Eso es. ¿Dónde está ese marco? El parque. Eso es lo que tú crees, claro. El parque, vivienda pública, por ejemplo, es un 1%. No, es un 1%. En el resto de Europa, Alemania es un país al que admiramos y casos por tres sale, es un 30%. O en cualquier otro país del Nórdico. ¿El qué? El parque, vivienda pública. Parque, vivienda pública. Y esto es uno, las administraciones hacen y favorecen que sus ciudadanos puedan acceder. Es decir, que la vivienda no sea un bien financiero, sino que sea un bien de primera necesidad. Si quiere usted, ahora podemos entrar, esto da lugar a... Claro, no especulamos, no especulamos. Lo que pasa es que una cosa es una vivienda y otra cosa, por ejemplo, que se vienda a los fondos buitres. Déjeme terminar una frase. Bacha al Partido Popular. Una frase, déjeme terminar una frase. Si, tal como usted lo plantea, esto dara para varios seminarios muy interesantes sobre la tradición española de ser el propietario de la vivienda. Todavía. Y no de alquiler. La tradición española es ser el propietario de la vivienda con pasmosa diferencia sobre el resto de Europa. Actualmente, hasta el año 60, más del 50% de los españoles estaban en alquiler. ¿Sabe usted que hace medio siglo de eso, que el año 60 es hace medio siglo? Sí, totalmente. Por eso no es una tradición. Hombre, 50 años, me dirá usted, que no es una tradición largamente esperada. Es que antes no había el objeto de alquiler y venta antes del siglo XIX. Sí, 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 sí que la había, por Dios. Bueno, pues que el concepto de propiedad privada no haces ayer. Don Rafael, que le interesan los seminarios especializados. ¿Me permiten ustedes cuatro que diga una cosa, por favor? Muy amables. En vez de estar todo el rato interrumpiéndonos, es mejor escuchar a una persona y cuando el moderador de la tertulia da la palabra a otra persona, empieza a hablar. Porque si no, los oyentes, yo soy el que tiene que velar porque los oyentes y espectadores se enteren de algo. Ya no pretendo que se enteren de todo, pero si consigo que se enteren de algo, sería maravilloso. Entonces, vamos a terminar de escuchar a don Ramón y después hablar a los demás, si les parece bien. Pues quiero decirles que cuando se habla de la Constitución, se habla normalmente de una manera que pondría colorado a un alumno de primero de derecho, en mi opinión, es mi opinión. Y es la última vez que, por lo menos hoy, voy a intervenir cuando alguien hable de la Constitución. Me da igual. Simplemente me parece que esto no da el nivel mínimo para orientar a los oyentes que estén desconcertados por nada relativo a la posible modificación de la Constitución. Yo creo que la diferenciación que ha hecho don Ramón de los distintos derechos de la Constitución, que es algo que algunos teníamos claro, era necesario subrayarlo. Por tanto, le agradezco a don Ramón su intervención. Alfredo y Ana. Por concluir también el debate constitucional, que nos hemos derivado hacia un tema que no era exactamente así. Es un error histórico de la izquierda, que es no saber entender que la Constitución, por ejemplo, hablamos de educación, no meto vivienda. Hablamos primero de educación, educación o sanidad. La Constitución garantiza el derecho universal de todo niño a estar escolarizado y de toda persona a tener una asistencia médica. Unos partidos políticos lo apoyan esencialmente en lo público, otros lo apoyan en un sistema mixto, unos señores recortan cerrando hospitales. Entonces esos son ya medios de cómo conseguir el fin, pero en España todos los niños están escolarizados y en España todas las personas tienen acceso a la sanidad pública. Por tanto, ¿qué quiere decir? El derecho constitucional sí está garantizado a pesar de los recortes. Y no se puede decir que sea inconstitucional. Puedes decir que no te gusta el camino elegido. Puedes decir que discrepas en cómo lo ejecutas. Puedes decir que es de peor calidad. Todo eso es discutible. Pero desde luego es absolutísimamente constitucional. No ha habido ninguna declaración unilateral de Rajoy diciendo desmantelo y elimino el sistema público sanitario. Eso sería una declaración unilateral comparable a lo que ha hecho Cataluña. Por tanto, no es comparable a lo de unos y los de otros. Y respecto a la reforma constitucional, lo que no podemos empezar es un proceso ya mintiendo. Decir que la Constitución es para solucionar un problema territorial y no un problema de Cataluña es absolutamente falso. Si ahora salimos a la calle de Madrid o salgo yo en Valladolid, yo no me encuentro un dilema en la sociedad que diga necesitamos reformar la Constitucional para tener cabida territorial. No, ese debate solamente existe en Cataluña. Perdón, en el 50% de Cataluña, porque el otro 50% tampoco está en esa deriva. Por tanto, la reforma constitucional es solamente para dar cabida al 50% de los catalanes y como muchísimo al 50% de los vascos, pero el resto de españoles no. No existe ninguna llamada a eso. Es más, si somos honestos y preguntamos a los españoles qué cambiarían de la Constitución, probablemente serían las comunidades autónomas. Y en el sentido contrario, hacia dónde se va a cambiar. Por tanto, yo soy un partidario en no tocar la Constitución porque creo que no van a existir los consensos que existieron cuando se aprobaron y, por tanto, me parece que sería un error tremendo hacerlo. Y, desde luego, si se cambia para dar más autonomía a Cataluña y esto se tiene que tomar a referéndum, yo, desde luego, votaré en contra. Es que más autonomía... Vamos a escuchar, Ana, y hacemos una pausa. Usted decía que si preguntamos en Cataluña o en Madrid si realmente esto era un problema, ni hace tres ni hace cuatro años era un problema. El problema real, y tienes ahí las encuestas del CIS o cualquier otra encuesta, a la mayoría de la población española, lo que le preocupaba era, uno, el paro, la seguridad que tenía respecto a su familia y, luego, efectivamente, la corrupción. Pues, oye, curiosamente, gracias a un conflicto interesado entre dos partes, porque el Partido Popular también de esto va a sacar rédito político si hay unas futuras elecciones, el señor Rajoy ayer dijo que, bueno, que no serían probablemente al año que viene, pese a los rumores de que tendría y recogería, pues, después de las elecciones catalanas un recoger el rédito que está recogiendo en el resto del territorio español y ha conseguido, bajo una estrategia, pues, que se olvide los casos de corrupción en que un juzgado diga que el Partido Popular ha actuado como una forma, una organización criminal, lo cual se ha enriquecido, pero, totalmente, de esos casos de corrupción. Entonces, bueno, pues, ha sacado la bandera de territorial y en ella nos hayamos envueltos todos. Pero es un tema, una estrategia de campaña. El tema territorial, pues, es un tema que se tiene que solucionar políticamente y, claro, que se tienen que sentar absolutamente todos. Hace 40 años, efectivamente, hubo un consenso bajo una realidad social y hoy tenemos otra. Y no entiendo el miedo a poder hablar de la sociedad actual. Y la sociedad actual tiene otros problemas, otra situación y son los políticos y los ciudadanos los que tienen que tener la voz respecto a ello. Muy bien, pues, hacemos una pausita. Son las 9.21 minutos. Estamos en la tertulia de Buenos Días España con Alfredo Fernández, con Ana Ruiz, Borja Gutiérrez y Ramón Pí por Radio Inter e Inter Economía Televisión. Bueno, son las 9 de la mañana y 27 minutos. Seguimos en directo. Nos queda todavía un ratito hasta las 10 de la mañana para seguir abordando la actualidad nacional que, bueno, pasa por Cataluña, como decía antes Alfredo. En España hay muchas comunidades autónomas, pero desde hace un tiempo, pues, sobre todo, se habla de una de ellas. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho ayer... Perdón, tenía que darle la palabra. Me acabo de acordar ahora mismo. Y ahora hablamos de Albert Rivera. Soy prudente. Soy un tatuliano prudente. No, no, pero tiene toda la razón, porque por alusiones quería decir algo. No, seré breve, porque, bueno, tampoco merece mucho más ahondar en este... Hombre, yo he escuchado muchos argumentos de la izquierda, porque yo no sé, Ana, exactamente qué representa. Entiendo que eres más vinculada al antisistema de Podemos. Antisistema. Sí, con todas sus... Ana Ruiz es de Decide en Común. Bueno, pero Alberto Sotillos lo es también, es bastante más razonable o más prudente en sus comentarios, al menos. Y Ana, yo entiendo que tiene que ser una escisión o una rama virulenta de Decide en Común. Bueno, vamos a escuchar. Que él decida lo que uno es. Digo, yo entiendo. De ir hasta dónde llega. He dicho, entiendo, estoy opinando y yo no te he interrumpido, porque opino y opino en libertad, salvo que nos hagáis como ha hecho Carmen a las direcciones o los sentidos de la calle, me obliguéis a opinar de una manera determinada. Opino en libertad y opino que tú eres una rama virulenta de lo que sea y eres virulenta porque tus razonamientos no son de crecimiento, sino son de oposición. Y son de oposición crítica y destrucción. Es la primera vez que escucho que el problema, por eso lo digo, que el conflicto catalán generado por los anarquistas de la CUP, que probablemente estén cerca de tus planteamientos políticos, los de la Esquerra Republicana y la antigua Convergencia, la PDK, Los golpistas. Los golpistas, sí, lo digo alto y claro. Los golpistas es culpa del Partido Popular. Bueno, pues entonces tú tienes un problema, a mi juicio, naturalmente, tú tienes un problema y que además hay que, esos problemas, hay que hacerselos mirar políticamente hablando porque tienes una obsesión con el Partido Popular. Insisto, yo no te he cortado. Déjame que termine. No te he hablado. Bueno, has intentado. Tú tienes un problema con el Partido Popular. Es una obsesión. Cataluña ha estado gobernada, desgraciadamente mal gobernada, por unos señores que se acaba de ver desde el año 2015, proponían y preparaban la escisión de España. El problema es que hay otra serie de partidos, como es el problema de Podemos, o incluso probablemente el perfil del Partido Socialista en algunos casos, que están de acuerdo con que Cataluña sea una nación. Ese es el problema actual que tiene España. Que hay una izquierda con rencor, que no admite que lo que nos une a los españoles es España. Y hasta que esa izquierda con rencor, que todos los años vuelve a perder una guerra, que recupera una memoria histórica mal recuperada, que continuamente está con miradas al pasado, que no habla de proyectos a sus electores, sino de lo que habla es de la crítica destructiva al contrario. Mientras esa izquierda con rencor, que es un denominador común de muchos partidos, no proponga en positivo y se siente, si quiere sentarse a hablar de cosas distintas, que no sea tocar la unidad de España, bueno, pues evidentemente es imposible que haya un acuerdo marco. Porque yo, yo, a nivel particular, jamás me sentaría con un señor a hablar cuando su único propósito es la destrucción de España. Si es para hablar del crecimiento, del enriquecimiento de nuestro país, del desarrollo transversal, si no tocas lo que nos une, perfecto. Pero ya si encima establecemos teorías, elucubrando, que tapamos una cosa para sobreponerla frente a la otra, entonces ya sí que directamente no me siento porque tenemos una obsesión. Y en política, tener obsesiones no es bueno. Porque tú, yo entiendo que no has gobernado nunca, pero si alguna vez gobernaras, ya no sé si en Decide en Común, porque entiendo que probablemente no, pero a lo mejor te acabamos viendo en Podemos, o en la CUP, donde sea. Bueno, si alguna vez gobiernas, entenderás que gobernar exige una mayor responsabilidad que estar detrás de un micrófono de tertuliano. Y exige la responsabilidad. Y no la responsabilidad del pacto únicamente, sino la responsabilidad de la prudencia en las manifestaciones y del respeto. Que eso es una cosa que habitualmente pierden todos aquellos que abrazan, como digo, esta teoría del anacronismo izquierdil. Bueno, como digo. Vamos a, permíteme, vamos a escuchar a Ana Ruiz como respuesta a esto que ha dicho Borja y luego, si les parece, dejamos las ramas y nos vamos al tronco del árbol. Vamos a ver si podemos hablar de las cuestiones que son más relevantes en este momento para la mayoría de oyentes. Adelante, Ana. Gracias, Rafa. El respeto pasa por no situar un ataque frontal a la persona, sino un debate de las ideas, para comenzar. En cualquier caso, la estrategia que mantenga el Partido Popular me parece totalmente legítima, como la tienen todos los partidos a la hora de ganar unas elecciones. Porque no olvidemos que ganar unas elecciones tiene el objetivo de tener el poder. En cualquier caso, el Partido Popular, claro que de alguna manera es y está beneficiándose de esta situación y tiene una obsesión. Igual que dices que la izquierda la tiene con el Partido Popular, pues el Partido Popular lo ha tenido con Cataluña. Y en este caso, la situación no es de ahora. En el 2010 llevó al Tribunal Constitucional el estatut, un estatut con un articulado muy parecido a cualquier otro de otra comunidad autónoma. Por lo tanto, sí tenía una obsesión. Y el Partido Popular, su obsesión es Cataluña. Y con Cataluña ha conseguido que nos enfrentemos todos los españoles para tener un objetivo, es una estrategia en una campaña electoral, que lo veremos. Y efectivamente, ¿cómo no vamos a mirar el pasado? Los casos de corrupción, que yo sepa, no se hacen a futuro, se hacen a pasado. Y como oposición tenemos que velar por los intereses y porque tenemos una administración que sea honesta, honesta y que de alguna manera no esté robando ni haciendo nada delictivo, porque los españoles no se merecen eso. Entonces, efectivamente, hay propuestas a futuro, pero mirando el pasado, porque el pasado es donde se han hecho los actos, no se hace en el futuro. O sea, el Partido Popular, cada dos por tres, que dice Rajoy, que cada vez que se miran los casos de corrupción, que eso fue en el pasado, pues evidentemente, claro que fue en el pasado. Pero no podemos dejar y no pueden indicar a la oposición que no vigile. Eso sería un horror. Pues dicho lo cual, les propongo que hablemos ahora sí de Albert Rivera, del líder de Ciudadanos, que decía ayer que después de las elecciones catalanas, que se pueda formar un Ejecutivo Autonómico al uso, es bastante complicado, definido solo por cuestiones ideológicas, decía Rivera, por lo que habla de constituir un gobierno transversal con independientes. En una entrevista, Rivera llamó a buscar el consenso para construir un gobierno excepcional en la comunidad catalana. Claro, como él cree que su partido va a ser el más votado, así lo indican la mayoría de las encuestas, a través de su candidata Inés Arrimadas, lo que pide Rivera, lo vamos a escuchar, es la concentración del voto, pero en su partido. Estamos intentando esta campaña es concentrar un voto para que no venga Pablo Uleses y apoye a los separatistas, hablando claro. Por tanto, todos los votos que vayan a Ciudadanos es garantía de que no va a haber procés. Todos los votos que se dispersen, en el PSC o que no ha dicho todavía lo que quiere hacer, y el señor Pablo Uleses lo ha dicho claramente, si de ellos depende, continúa el procés. Referéndum de Independencia, que es lo que llevan en su programa electoral. Bueno, deduzco de estas palabras que se refiere más a los votantes del PP que a los del PSC, porque si él mismo dice que el PSC no se ha definido, lo que está diciéndoles a los votantes tradicionales del Partido Popular, votenme a mí, porque yo soy el que puede garantizar el proyecto constitucionalista. Lo que pasa es que ahora no lo ha dicho Expresis Verbis, porque en un mitin, muy al principio de la campaña, dijo que pensaran en que si votaban a otro partido, como por ejemplo al PP, era tirar el voto a la basura, porque tal. Cosa, circunstancia, que luego le sirvió al viol para decir nos ha llamado basura al Partido Popular y a los votantes del Partido Popular. no les llamó basura, pero como estamos en campaña, pues eso, nos llaman basura y ale, venga, tal, y ahora no dice la palabra basura y ya no la va a volver a decir más, no por nada, sino porque a diferencia de lo que opina doña Ana, los españoles sí tenemos lo que nos merecemos, porque estos señores no vienen de Marte. Ha habido una porción significativa del noble pueblo español que los ha puesto donde están. Por lo tanto, tenemos lo que nos merecemos y una de las virtudes de la democracia es que no le podemos echar la culpa a otro de lo que hacemos nosotros. Alfredo. Yo en este caso creo que, hombre, aunque suena un poco feo decirlo, porque uno mismo tratar de calificar a alguien que va un poco de tu mano en este proyecto, pues ahora llamarle basura y tal, pues eso, hombre, queda un poco feo. Sí es cierto, pero yo creo que era innecesario decirlo. Que no le llamó basura. No, dijo que tirar el voto a la basura. Hablaba de tirar el voto a la basura porque algunos restos de esos votos podían impedir que era más útil. Es cierto que es más útil votar a Ciudadanos por una razón de ley don't. Es decir, si Ciudadanos previsiblemente en la circunscripción de Barcelona va a tener 20 diputados y el Partido Popular tiene 5, es más fácil que con esos restos él obtenga el 21 que el Partido Popular obtenga el sexto. Una cuestión de aritmética matemática. Es cierto, pero aunque sea cierto él no sabe qué va a suceder ese día. Puede ser que el sexto del Partido Popular se quede, hará un voto de conseguir ese sexto y a él conseguir el 21 se quedará 12.000. No sabemos realmente cómo va a ser. Porque tiene hambre de votos y es un fenómeno típico de la campaña. ¿Qué le costaba a Rivera decir señores del Partido Popular si el voto se concentra en Ciudadanos ustedes serán víctimas de su propia estrategia que en el conjunto de España tienen a millones de españoles que les votan con la nariz tapada por la cosa del voto útil para que no gobiernen otros de manera que ahora yo aplico su criterio para que nos voten a nosotros. Pero esto es esto requiere un cuerpo electoral con cierta cultura política y en este momento la sociedad catalana yo creo que no está en condiciones de entender una cosa tan culta porque está enferma está enferma es una sociedad enferma es una sociedad que se ha creído de verdad gente muy sensata que los vuelos rasantes en la provincia de Gerona eran para acollonar a la población civil se lo han creído de verdad cuando una sociedad y personas a las que yo conozco y las conozco bien y en cualquier otra cosa son muy razonables y muy expertas y muy eficientes y muy simpáticas y muy amables menos en la cosa identitaria en esa cosa están como abducidos es una cosa curiosísima pero así está para concluir sí llevo varios programas repitiendo que la parte que me ha gustado de Rajoy al que no le he defendido por tradición en esta emisora creo que en este punto sí ha sido un hombre de estado y lo está demostrando las encuestas yo dije antes de ver encuestas antes de que saliera todo esto está actuando pensando en el país y no en su partido y prueba de ello es que los réditos electorales se los está llevando el PSC y se los está llevando Ciudadanos si sale como están diciendo las encuestas para él salir bastante perjudicado pero anteponiendo que el resultado va a ser bueno para España yo creo que el resultado electoral va a ser bueno para España y va a ser malo para su partido lo cual en una época en la que todo el mundo mira exclusivamente por su partido es algo que yo por lo menos sí que quiero valorar discrepo y una última cosita del tema anterior porque no he podido evitar cotillarlo en la Popular Madrid en la Popular Madrid de Partido Popular en relación con Andalucía Socialista que llevan ambos muchos años se ha hecho el doble de vivienda pública en Madrid que en Andalucía digo un dato porque creo que con este criterio que has dicho tú antes es inconstitucional el gobierno que hay en Andalucía porque a pesar de ser público y a pesar de ser prosocialista han hecho la mitad de vivienda pública que es la corrupta y popular Madrid bueno para retomar en lo último ¿sabes lo que gasta una familia en Andalucía por niño? en libros ¿ha comenzado el curso escolar? cero ¿sabes cuándo se gasta en Madrid? unos mil euros entonces depende de la política social que tenga esa comunidad autónoma por lo que hayas comunicar que los libros los paga el ayuntamiento para indicar exactamente lo que has dicho que Raújo está actuando como un auténtico hombre de estado y que bueno aún sabiendo se ha sacrificado hombre Cataluña ya llevan años tomando como tierra quemada es decir saben que no tienen ninguna posibilidad pero saben que a costa de Cataluña recogen en el resto del territorio español o sea que sacrificio cero y en este caso el señor Albert pues estaba haciendo apelación al voto útil pues porque en circunscripciones pequeñas hay un tanto por ciento de voto que puede determinar y es decisivo a la hora de tomar unos escaños en el caso de Lleida va a ser complicado porque es la circunscripción más pequeña de las cuatro y en este caso con la sentencia y con el caso del arte sacro pues va a decidir mucho en este caso a dónde van a ir esos votos y va a ser determinante una cosa un hecho que no debería de ser y que no tendría que haber determinado esta campaña electoral pues vamos a ver que va a ser decisiva en el caso de la circunscripción de Lleida ¿ah sí? sí porque son unos pequeños escaños y van a determinar que se los bueno pues cada votante decide a quién votar y el legítimo que el nivel electoral como ha dicho el señor Ramón bueno pues seguramente la cultura política a nivel nacional en España tengamos poca poca a nivel nacional pero no creo que sea únicamente la catalana la única sociedad y no creo que para nada esté en una situación de situación como adjetiva de usted enferma no creo que esté enferma creo que hemos pasado una situación de una crisis económica brutal de hecho en Barcelona es donde más de una forma más virulenta fue donde la población salió a la calle y de alguna manera decidieron los grupos de derecha en este caso comerciencia que podrían haber sido de alguna manera volviendo a un tema como la independencia esto se volcaba y el malestar del ciudadano pues hay veces claro es un voto sentimental emocional no apela a la razón y hay un montón de cosas a eso es a lo que yo llamo enfermo claro ya pues por lo mismo que una cuestión nacional a mí me importan más los derechos sociales de los ciudadanos y su bienestar más que la situación pues territorial para mí mi partido y no soy un extremista ni antisistema a mí me importa es internacionalista ¿no? sí 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 totalmente como un partido de izquierda es internacionalista don Borja brevemente como decía un refrán que era vamos un refrán un dicho popular que comparar Madrid con Andalucía es comparar a Dios con un gitano decía un un este pueden decir sí no no es que es así la gestión de Madrid frente a y no es que me adore no me dejen de adorar es que los datos son los datos y pueden dar todo lo que quieran para libros que habría que ver esos datos pero en cualquier caso compara la sanidad pero te voy a hacer otra cosa mientras en Andalucía están friendo a impuestos y los hechos están ahí en Madrid precisamente es la fiscalidad más baja de toda España y ese dinero que te quitan a ti de tu bolsillo tú decides dónde ponerlo no en los libros porque no todo el mundo tiene niños no todo el mundo va al colegio y tú puedes decidir dónde lo empleas si en el colegio de tus hijos o lo empleas en donde quieras pero lo decide el ciudadano esa es la diferencia de concepto y por otro lado frente a lo que estábamos hablando ahora mismo de Albert Rivera en campaña electoral pues muchas cosas están permitidas aunque yo no estoy de acuerdo yo creo que en campaña electoral lo que tienes que hablar y en el resto de tu día a día es de lo que vas a proponer a los ciudadanos y de si tu propuesta a los ciudadanos les puede encajar y que puede y les puede resultar atractivo para ejercer el voto útil en cualquier caso yo estoy muy de acuerdo con el argumento que teníamos antes Mariano Rajoy ha ejercido un derecho de responsabilidad no es una cuestión de defensa unilateral es un ejercicio de responsabilidad podía haberse empecinado en no realizar las elecciones tan tempranas esperar un tiempo porque el acelerar las elecciones beneficiaba claramente a ciudadanos porque las encuestas así le beneficiaba bueno pues podía haber esperado no lo ha hecho llegó a un acuerdo llegó a un acuerdo con el partido socialista y con ciudadanos para hacerlas en este momento insisto hay que estar muy por encima de los partidos políticos y pensar en grande y pensar en grande es tratar de devolver la normalidad social e institucional a Cataluña no queda otra hacemos una pausita para la publicidad 9.45 y abordamos ya la recta final de la tertulia Atención, atención recupere su dinero invertido en preferentes subordinadas bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados no espere más llame sin compromiso al 91-457-6096 y obtendrá los mejores resultados recuerde GEAM con J 91-457-6096 en Radio Inter a las 12 del mediodía saludable con Emilio Javier estar bien y ser feliz ¿está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿de que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? puede contar con INCOS le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro no espere más y llame a INCOS 91-032-6947 91-032-6947 la que está cayendo uff ¿tú crees que hará bueno este fin de semana? no sé Paco míralo en tu tablet ah sí, sí, claro ay, se me ha ido la niña de Erasmus a Roma echo de menos su sonrisilla yo con la tablet ve a Pablo y hasta me ha enseñado el apartamento en el que se aloja ay mujer que hay que estar al día tu tablet y smartphone te ayudan pero tienes que saber cómo sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de InterEconomía más información en el 91-616-2464 o en club arroba intereconomía punto e u descubre la Inter más y mejor ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91-411-0000 91-411-0000 Cuando tienes un problema debes tener confianza en la persona que te lo va a resolver no digamos si es un tema de salud los abuelos los padres los hijos la familia se merecen una sonrisa bonita y una boca sana Dentino odontólogos el doctor García Nieto nos merece mucha confianza JorgeJuan83 consulta gratis y precios muy especiales para nuestros oyentes 91-578-1311 91-578-1311 98-1311 ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quiero mi plusvalía punto com El gato de la mañana La tertulia más mordaz en Radio Inter Dirige Rafael Nieto 9.49 Tú ábreme el micrófono que ellos no te preocupes Joaquín porque estamos en directo alcalde estamos ya en directo otra vez en la radio y en la televisión y si les parece vamos a saludar a Izaskun Martínez del despacho Durán y Durán Abogados ¿Qué tal Izaskun? Buenos días Muy buenos días Rafael Bueno Izaskun recuperamos el tema de la semana pasada que nos estabas comentando ¿verdad? Correcto sí estábamos hablando de qué puede hacer el trabajador ante la falta de pago o los retrasos continuados en el abono del salario bueno es un incumplimiento grave por parte del empresario ¿qué ocurre? para que prospere la acción de reclamación tanto de estas cantidades abonadas como en el caso de extinción del contrato lo que valora la jurisprudencia es la gravedad de este incumplimiento yo quería poner unos ejemplos de sentencias de doctrina en que se considera por ejemplo que no tienen suficiente gravedad pues el impago de un único mes de salario o el retraso en el pago de salarios de dos meses también pues esto constituye un simple incumplimiento pero no alcanza esa gravedad para justificar lo que sería la resolución del contrato por otro lado se considera que sí que tiene suficiente gravedad para activar esta vía judicial pues cuando se prueba un retraso de cuatro meses en el abono de las nóminas sucesivas y por ejemplo de la paga esta de fin de año esto es importante que lo hayas señalado porque claro hay que estar debidamente informado para poder tomar iniciativas en el caso de que sea necesario pero probablemente si no se explica bien puede haber ideas confusas en este sentido ¿no? ¿Izas Kun? Sí, nosotros esto por ejemplo lo dictamino una sentencia del Supremo de 9 de diciembre de 2010 por otro lado también retrasos que sean significativos entre 3 y 33 días en el pago de 5 mensualidades y dos pagas extraordinarias también otra sentencia del Supremo esta vez de mayo de 2013 habrá que estar al caso concreto ¿qué plazo tenemos para reclamar esa nómina? el plazo es de un año es decir pero este plazo de 12 meses comienza a contar desde el momento en que la nómina debió haberse pagado nosotros lo que recomendamos si nuestros oyentes están en este caso es que se dirijan a profesionales y nosotros pues le aconsejaremos pues una de dos los pasos para reclamar en el caso de que tenga suficiente gravedad pues abriremos la vía judicial en el caso que no pues activaremos pues por ejemplo enviar un escrito para pedir a la empresa que nos pague la nómina o ya veremos lo que haremos pues vamos a vamos a recordar el teléfono si te parece Izascun es el 983 3020 lo repito despacio 900 83 3020 despacho Durán y Durán abogados para esta cuestión o cualquier otra duda de tipo legal Izascun muchísimas gracias muchísimas gracias Rafael son las 9.52 minutos vamos ya a rematar el tema de Cataluña si les parece yo recuperando un poco rematarlo ojalá no ojalá se pudiera rematar el tema me estoy refiriendo al tema no a nadie en particular pero yo recuperando un tema que antes comentábamos con el alcalde de Brunete con Borja Gutiérrez no sé si es muy afortunado por parte del señor García Albiol aunque las encuestas señalen lo que señalen decir que le gustaría ser vicepresidente de un gobierno en Cataluña presidido hombre por Inés Arrimadas se puede entender pero por Miquel Iceta no sé si es un mensaje que un votante del Partido Popular en Cataluña pueda recibir con mucho agrado teniendo en cuenta que el PSC recordemos ha estado en un tripartito no precisamente muy constitucionalista ni español ¿no? Bueno yo creo que lo que lo que se refería básicamente es a un poco marcar la situación la situación es lo que veníamos diciendo antes es decir es procurar bueno pues que un bloque de partidos que tengan como denominador común la defensa de la unidad de España y luego que cada uno tenga su programa electoral puedan estar gobernando por primera vez vamos a decirlo así en Cataluña este escenario que no se había producido no se ha producido nunca hasta hace un año y pico prácticamente parecía algo impensable bueno pues ahora se abre una puerta luego ya los matices también muchas veces el fragor del discurso hay que bueno yo no me gusta extrapolar nunca con las situaciones y no englobarlas dentro de un marco general pues te pueden llevar a bueno matices en el mismo pero yo creo que a lo que se refiere Albiol es esto básicamente el cambio de situación y el incentivar al votante para que esa situación se produzca sobre todo incentivar en el voto yo creo que en estos momentos es importantísimo que la sociedad catalana vote vote con una amplia mayoría para que el resultado sea un resultado contundente al menos en cuanto a la proporción de voto a mi lo que me gusta es el reparto de sillones con otras veces que se ha criticado tanto ya no por el objetivo lícito que sea por esa unidad territorial sino primero el sillón me ha encantado de verdad Borja pues fíjate yo en este caso Albiol creo que el mensaje que lanza es algo que no es conmutativo no cumple la propiedad conmutativa él está diciendo que incluso con una persona con la que tiene discrepancias como SZ estaría dispuesto a gobernar con él por evitar el mal menor de que continúe estos partidos independentistas y probablemente a la inversa sería impensable escuchar a IZ que no le importaría que formara tener en su gobierno Albiol yo creo que es más realista en ese ejemplo que tú has puesto IZ que Albiol porque tú cómo vas a gobernar con alguien con el que a lo mejor no compartes ni lo fundamental bueno pero igual es bueno que la persona de Cornellá y hospitales de Llobregad sepa que votando al PSC tiene más opciones que se siente con Junqueras en el gobierno que se siente con Albiol con lo cual es un debate que yo creo que en cierta medida puede interesarle provocar hombre también es el apoyo de los ciudadanos catalanes no lo mismo de alguien que tenga 20 o 30 escaños alguien que vaya a conseguir 8 o 5 que está ahí la horquilla entonces alguien que pueda decir con 5 escaños o 8 escaños que quiere ser vicepresidente me parece tremendamente atrevido y un poco en este caso lo triste es que aquí te votan para tener 20, 22, 24 diputados en Cataluña que es lo que le votan al PSC con un voto que es inequívocamente constitucionalista para que luego tú hagas lo que te dé la gana con ese voto y que puede ser que si salen los números no tengo ninguna duda que Esquerra, los comunes y ellos con Rubén María bueno ya por suerte no va a salir la aritmética de alguna manera para la estabilidad del gobierno catalán pero bueno yo de todas las maneras no creo que de estas elecciones lo veo difícil que se pueda formar un gobierno que se pueda gobernar o sea que lo mismo vamos a repetición de elecciones pues hemos llegado al final del tiempo señores pues menos mal porque así me ahorro tener que decir ustedes saben lo que va a salir yo creo que no lo sabe nadie en el mundo nadie sabe lo que va a salir efectivamente con las encuestas nunca se vea como es la frase esa que dicen la mayoría de los políticos la mejor encuesta es la del día de las elecciones exacto y es cierto pero bueno es que es la realidad es en España hemos descubierto que en los últimos tiempos las encuestas pues no han sido no han estado muy acertadas desde luego con el resultado final ni en el Reino Unido con lo de los escoceses ni con el Brexit ni con nada gracias maestro gracias Borja Gutiérrez gracias Ana Ruiz gracias Alfredo Fernández son las 9.57 una pausa a las 10 noticias y continuamos en directo en la Inter en Buenos Días España gracias por ver el video gracias por ver el video